Me siento ansioso. Frecuentemente tengo la sensación de que algo terrible está por suceder. ¿No se han dado cuenta que me siento deprimido? Estoy agotada y no veo una salida. Constantemente vuelven estos pensamientos. Lo que pasó fue mi culpa. No puedo confiar en las personas. Me van a traicionar. No puedo olvidar que Dios es mi refugio y que Él tiene cuidado de mí. Señor, sé tú mi amparo y mi fortaleza. Necesito de tu paz y de tu alegría. Dios, tú conoces mis pensamientos. Guíame hacia la verdad. Es tiempo de sanar y cuidar nuestros pensamientos. Bienvenidos a la serie Paz Mental. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Qué les parece Iglesia Vida Real? Seamos un fuerte aplauso. Dios los bendiga. Más fuerte ese aplauso, por favor. Es buena hora para celebrar al Señor y dar gracias por esta serie y por lo bueno que Dios es con nosotros. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. De esto se trata la serie Paz Mental. Es una paz inentendible en medio de toda situación y la verdad es que estoy altamente privilegiado de poder compartir en esta serie. Y no sin antes decirle que creo que los guatemaltecos estamos muy contentos esta semana con ese famoso tema de los Juegos Olímpicos y nuestros deportistas que han logrado buenas cosas. Jean-Pierre Brol y también tenemos a Adriana Arruano. ¡Un buen aplauso! Tenemos medallas, de verdad. ¡Qué maravilloso! Julio nos trajo medallas aquí y la verdad es que nos emociona demasiado. Bueno, y déjeme contarle que yo fui muy impactado en esta serie en muchas maneras. No sólo cuando Ronnie empezó con el mensaje de paz mental y cómo entendernos nosotros como cristianos eso. Luego cuando pudimos ver temas como ansiedad o esa tristeza profunda al punto de depresión que la verdad es que cómo nos ayuda y no digamos estos mensajes que han estado compartiendo nuestros amigos en esta serie. Sin embargo, el tema de hoy es un tema muy interesante y es la preocupación. Es un tema recurrente y quiero contarles que en medio de eso yo he entendido muchas cosas que le pasan a uno cuando estamos en medio de eso. Por ejemplo, Ronnie dijo al principio algo que a mí me impactó de verdad y es la depresión tras victoria. Yo viví eso en el mundial pasado y en la Copa América y me costó recuperarme. Bueno, la verdad es que ahí vamos. Sin embargo, ya hablando en serio, impresionante cómo uno puede tener victorias. Esos hombres de Dios o mujeres que encontramos en la Biblia que tienen victorias y de repente cae un momento así, pero vacíos por completo. Y cómo lidiamos con esas situaciones en la vida es fundamental comprenderlo y por eso es tan importante. Ahora miren, Jesús en Lucas dice algo que me llama la atención que delata un poquito de lo que vamos a hablar hoy. No el tema general, pero sí un poco. Dice así y les dijo guárdense de todo tipo de avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús dice, saben que tengan cuidado con todo tipo de avaricia que se nos mete al corazón porque ahí no está la vida de nosotros. Y saben, todas esas cosas que se nos meten nos preocupan. Esas cosas que se nos meten al corazón nos preocupan y tenemos que tener cuidado. Ahora, saben, tendemos a preocuparnos fundamentalmente porque vivimos o somos y tenemos pecados en nuestra vida. Entonces, ¿vamos a correr hacia el miedo o corremos hacia la fe? Pero por naturaleza, porque a veces nosotros en nuestra naturaleza tenemos pecado, tendemos a corrernos a la miedo y nos preocupamos en vez de correr a la fe. Y por eso, fíjense que el pastor Craig Grocelle nos ha inspirado mucho en esos temas y las estadísticas que manejan con todos estos temas. Por ejemplo, el 90% de los norteamericanos creen que hay una crisis de salud mental. Y alrededor del 60% de los adultos luchan contra la preocupación, el estrés y la ansiedad diario. Imagínense eso. Barnas estudios precisamente de eso. Es un grupo cristiano que estudia cómo está la sociedad. Ellos tienen estadísticas para todo, pero nosotros nos escapamos. Eso quiere decir que si yo tengo una ficha, una moneda y la tiro al aire, caro escudo, el 50% de los que estamos en esta sala estamos preocupados el día de hoy. Tenemos preocupaciones de cualquier índole. Y estamos luchando con eso, con preocupaciones. Pero usted me dirá, miren, Tulio, pero realmente, ¿cuál es la diferencia de ansiedad y preocupación? Yasdrúal pregó un lindo mensaje de ansiedad que nos ayudó mucho a entender cuál es la diferencia entre ansiedad y preocupación. Entonces, déjeme traerle un par de ejemplos para distinguir qué es la diferencia entre la preocupación y la ansiedad. Por ejemplo, la preocupación se experimenta principalmente aquí en nuestra mente. donde los pensamientos se repiten una y otra y otra vez, mientras que la ansiedad se experimenta en el cuerpo, es más holística, es completo, es en el alma. Entonces, escuchen esto, ejemplos prácticos. Por ejemplo, nos sentimos preocupados si vamos a tener un viaje y vamos al aeropuerto y vamos tarde y estamos preocupados por el tráfico y tenemos preocupación. Pensamos, pensamos, pensamos qué vamos a hacer. Será que lleva tiempo? Estamos pensando en eso. ¿Nos produce ansiedad? Volar, si le tenemos miedo a volar. No se me explico. La ansiedad es, vamos a ver si funciona este aparato y vuela. Le tenemos miedo a la altura. Bueno, voy a ponerle otro ejemplo. Le tenemos, tenemos preocupación, por ejemplo, si nosotros sabemos que vamos a tener una cena en la casa y todos los detalles que hay que poner atención. Eso nos produca, provoca, perdón, preocupación. Pero nos produce ansiedad saber que va a llegar la suegra. Va pues el suegro. Así se debe sentir el pobre Rafa, ¿verdad? Si voy a llegar yo a cenar. Pero eso nos produce ansiedad. Son cosas que no tenemos el control, pero que nos produce esa ansiedad. Y por eso el tema de hoy es importante. La preocupación es específica. La ansiedad es más holística, es más completa. Y de eso vamos a hablar. Ahora, ¿cómo se llama la prédica? Preocupado por nada. Y así, con esa cara de preocupación que usted tiene, le pido que me regale una sonrisa. Por favor, ahí está. Ahí está, ahorita lo vi. ¿Qué pasó? ¿Qué va a decir? No. ¿Saben? Diga conmigo, preocupados por nada. Ala, miren ustedes. Yo les voy a contar algo. A mí me impresiona porque nosotros como pastores pudiéramos, de alguna manera, tomar las escrituras y pensar en algún tema y buscar los versículos bíblicos y enseñarlos. ¿Amén? Y está bien. Podríamos decir, quiero hablar de tal tema. Pero cuando Jesús es el que está explicando, es el que está hablando, es el que nos dice a nosotros, tenemos que poner atención. Y Mateo capítulo 6, Jesús hace un trabajo extraordinario porque Él habla de cinco grandes cosas que nosotros tenemos que ponerle atención. Hace más de dos mil años, pongan atención, hace más de dos mil años, Jesús menciona cinco grandes cosas que regularmente nos preocupan a nosotros. Cinco cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Primero, Él nos habla de las finanzas. Las finanzas es algo que ocupa constantemente, está ocupando nuestra mente. Las finanzas pensamos en dinero tantas veces al día. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pagar? En fin, estamos pensando en dinero. Otro tema recurrente, la salud. Pensamos en salud. Y si usted tiene más de 50 años, créame que piensa más en la salud. ¿Quién dice amén? Si no ha ido a hacer sus exámenes una vez al año, vaya. Pero nos preocupa la salud. Es un tema, ¿verdad? Uno se lastima y dice, ¿qué pasó aquí? O vemos al pastor Néstor así medio raro y qué le pasó y así. Entonces, la salud nos preocupa. ¿Qué sucede? ¿Qué otro tema nos preocupa? El alimento. Los alimentos nos preocupan. ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? Algunos nos preocupa que son tres tiempos al día. O solo dos. Algunos nos preocupa que hacemos un ayuno intermitente. Y otros nos preocupa que refaccionamos y mire cómo estamos. En fin, los alimentos nos llaman y nos quitan la atención. Luego tenemos otro tema que creo que nosotros tenemos que ponerle atención y que de una manera u otra estamos constantemente nosotros viendo en nuestra vida. Y ponga atención a esta imagen. Mira esta. La moda. La moda. La moda es algo que nosotros pensamos constantemente. Damas, ¿qué pasa cuando van a escoger el vestido para una boda? ¿Se preocupan o no se preocupan? ¿Ya me lo vio mi cuñada o no? ¿Y será que sí? Es un gran tema. Para los hombres es totalmente distinto. Dos trajes. Uno negro. Uno azul. Camisa blanca. Muchas corbatas. Y se arregla el problema. No tenemos tanto tema. Eso sí. Vamos a ir a ver el partido que queremos. Ahí sí nos preocupa la moda. No quiero la remera, la playera que tiene dos estrellitas. Quiero las tres estrellitas. Eso no nos preocupa. Y por último, el tiempo. El tiempo. Jesús sabe que nos preocupa el tiempo. Son cosas que nosotros tenemos. Tic, tac. Tic, tac. Se acaba el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo? ¿Cuántas horas en el tráfico? Genera preocupaciones a nuestra vida. En el capítulo 6, Jesús habla de cinco grandes temas que tenemos que poner atención, que nos roban el tiempo. Finanzas, salud, alimento, moda y el tiempo. Son cinco cosas importantes y por eso les voy a contar lo siguiente. Él subraya la importancia de no obsesionarnos con estos aspectos temporales, sino enfocarnos en lo interno. Y por eso les voy a contar algo. Miren, cuando Jesús viene a nuestra vida y Él toca nuestro corazón, Él toca la puerta a nuestro corazón. Dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando. Sin embargo, el enemigo, sin embargo, la preocupación y cosas así no te van a llegar a tocar la puerta y te van a decir. Se puede. Aquí viene la preocupación. ¿Puedo entrar? Porque le dirías no, no te acepto, no muchas gracias. Entonces, saben, si la preocupación, y es que esas son tres estrategias que vamos a comprender de parte de Jesús. Tres estrategias. Escuchen esto. Tres estrategias. Dice, la preocupación me invade. La primera estrategia es que identifico cuál es el territorio afectado. Yo identifico ese territorio y digo, ¿en qué área me quiere afectar la preocupación? ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros nos damos cuenta en qué área específica es. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 6, 19 al 21. Aquí Jesús está enseñando sobre el dinero y las posesiones y es el inicio de todo lo que él va a hablar de las preocupaciones y dice así. No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro también están los deseos de tu corazón. Entonces, ¿qué termina pasando? Amigos, nos preocupamos porque ponemos nuestro corazón en los tesoros de este mundo. Esa es la razón por la que nos preocupamos, porque ponemos nuestro corazón completo. Es más, dice los deseos de nuestro corazón. ¿Ya te diste cuenta que tenemos tres deseos siempre, verdad? Gloria, poder y honor. Esos deseos ahí van en los tesoros de este mundo. Entonces, nuestro corazón se va tras eso y eso nos genera preocupación. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Las preocupaciones en nuestra vida afectan nuestra paz, alegría, crecimiento espiritual. Pero siempre hay una perspectiva espiritual que puede cambiar las situaciones y las circunstancias de cómo las vemos nosotros. Y por eso quiero que escuches. Escucha. Santiago capítulo 1, 2 al 4 nos habla de dos cosas. Fe y sabiduría. Escucha esto. Nosotros necesitamos sabiduría para atender los problemas diarios de la vida. Yo no sé, pero tú sabes que nosotros traemos por default, ya traemos nosotros un IQ que es ese coeficiente intelectual dado por Dios. Si tú brevemente volteas a ver a la persona de tu derecha, dime si no tiene cara de una persona lista, ¿sí o no? Si es su esposo, sale la cara. Ahí está, muy bien. ¿Verdad que sí? Eso ya lo trae. A eso le sumas conocimiento, estudios, preparación, maestrías, posgrados, doctorados. Entonces es una persona muy inteligente, ¿sí? Ahora les hago una pregunta. ¿No han visto ustedes gente inteligente tomando malas decisiones? ¿A que sí? ¿Quiénes lo tienen a la par? No me lo diga. Ahora, ¿saben que sí les queda? Señora, no haga eso. Pero, ¿saben? Es que es interesante. Cuando nosotros decimos, ¿pero qué pasa? Les falta sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad que Dios nos da a nosotros de poder reaccionar inteligentemente con una sabiduría divina a las cosas que tenemos. Cuando viene preocupación, tú tienes sabiduría para actuar. Escucha lo que dice entonces Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Dice esta versión. ¿Qué necesitamos hacer? Sabiduría. Si hay preocupación, decir, ¿en dónde está mi corazón? Necesito sabiduría. Dios, ¿por qué me estoy preocupando tanto? ¿A dónde se fue mi corazón? Y decir, no. Pero sobre todo entender que cuando hay prueba, cuando tendemos a angustiarnos, no. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en distintas pruebas, viene la preocupación. Porque sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos. ¿Qué cosa más linda? Sabiduría. Es fenomenal. Ahora, aquí es crucial entender la diferencia entre la ocupación legítima y la preocupación. Y les voy a explicar por qué. Porque aparte es ocuparnos y aparte es preocuparnos. Por ejemplo, ¿qué es la ocupación legítima? Quiero que vean esto. La ocupación se enfoca en los desafíos y nos mueve a la acción. ¿De acuerdo? Tú te ocupas de los asuntos y te mueve a la acción. La preocupación se enfoca en lo que no, lo que está fuera de nuestro control y nos paraliza. La preocupación te paraliza. Esa es la parálisis del análisis cuando estás preocupado. Te paraliza y no puedes aceptarlo. Debes ocuparte y enfocarte para que te mueva a la acción y al cambio. Esa es la gran diferencia. Porque yo les digo, es delicado entender cómo Dios nos llama a nosotros a ocuparnos. Porque esto no es un mensaje para decir, entonces no trabajemos, entonces no hagamos nada. No, no, no. Es para entender cómo manejamos la preocupación. Ahora, si la preocupación me invade, hay una segunda estrategia que Jesús nos da. Y es, determino a quién dedicaré mi lealtad. Escucha esto. Determino a quién le voy a dedicar mi lealtad. Yo tengo que ver en mi corazón a quién se la voy a entregar. Tú vives pendiente de a quién le entregas tu lealtad. Ponme atención porque Jesús lo aclara en el versículo 24 y dice. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Pausamos un momentito aquí. Escucha lo que dice porque quiero continuar, pero necesito pausar. La primera vez que yo entendí dije ¿cómo así comparar servir a una persona y a una entidad? O sea, peras con manzanas. No, no funciona. Algo a Dios de las riquezas. O sea, no, pero está hablando de dos amos. No puedes dar tu lealtad a dos amos, solamente a uno. Pero tú tienes que tener cuidado porque te puede esclavizar. Y aquí cuando nos llama esto, yo dije ¿qué es? Y aquí encuentro que en el original habla de mamón. Y yo cuando en mis tiempos empecé y entendí la palabra mamón me recordó una canción. Y no era eso. No era. ¿Saben qué? Es el Dios del dinero. ¿Saben que el dinero no es bueno ni malo? ¿De acuerdo? En las manos tuyas para las cosas de Dios o en las manos de una actividad buena, correcta, de un filántropo, es genial. En las manos de un malvado es pésimo. El problema es quién está atrás del dinero. Ahí se esconde el Dios del dinero que es mamón. Entonces el sentido que cobra es distinto porque dice no puedes servir y dar tu lealtad a dos amos porque amarás a uno y menosprecerás al otro, le darás tu lealtad a una y se la quitarás al otro. No puedes servir a Dios y a mamón porque sabes te puede esclavizar. Entonces tú y yo necesitamos descubrir a quién le vamos a dar nuestra lealtad. Y teniendo claro eso, recuerda, por eso les digo y aquí es Jesús diciendo no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. Dios pauso de nuevo mira lo que está diciendo el texto bíblico dice saben no se preocupen Jesús te está diciendo no se preocupen yo sé cómo es la vida no se preocupen y nos trae a los pájaros y dice miren a los pájaros. Ahora les hago una consulta qué pasaría si atrás de mí por ejemplo hay una imagen y yo estoy viendo esa imagen escuchando lo que está pasando una imagen de un lago un bosque los pajaritos por las mañanas las aves cantan ahí está feliz qué lindo qué lindo y sabes que dice Dios sabes que ellos no se preocupan los pajaritos no se preocupen para nada ellos no están así como. Vamos a comer y será que encuentro comida y será que ellos no hacen eso ahora sabes que si hacen si trabajan ellos si trabajan salen a conseguir su alimento pero sabes cuál es la diferencia ellos no dudan de que Dios tiene un ecosistema creado para alimentarlos y entonces tienen confianza y sabes que dice Jesús cuánto más valen ustedes si los pajaritos lo entienden cuánto más valen ustedes es un tema de identidad de identidad de identidad de identidad cuánto valen para Dios querido amigo no te preocupes no te preocupes al contrario ahora sigo con el texto porque entonces viene una segunda pregunta acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida y por preocuparse por la ropa miren cómo crecen los libios del campo no trabajan ni cosen su ropa sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos si Dios cuida de manera tan maravillosamente a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidarán de ustedes porque tienen tan poca fe tengan por seguro saben esto tiene que ser un antídoto contra la preocupación la certeza que Dios cuida de ti la certeza que Dios está a cargo de todo y por eso que es lo que tenemos que entender aquí cuando Jesús nos dice yo te voy a decir algo lo que más preocupa lo que más te preocupa revela donde tiendo a confiar menos en Dios lo que más te preocupa qué te preocupa hoy qué te preocupa hoy lo que más te preocupa tiende a revelar en dónde es donde menos confías en Dios te preocupa mucho tu matrimonio tus hijos tus finanzas tu trabajo tus relaciones tu futuro qué te preocupa tanto esa área revela que estás confiando poco en Dios que necesitas hacer entregárselas a Dios entregárselas a Dios y eso va a cambiar tu perspectiva de vida y por eso la preocupación es un tema también de identidad equivocada ahora qué termina pasando fíjense que descubrí con el tiempo que en la medida en que nosotros entretenemos pensamientos negativos nos podemos empezar a preocupar y aquí hay una espiral que es una espiral negativa en cuanto a las preocupaciones primero tienes y encierras pensamientos negativos luego empiezas a preocuparte de los pensamientos negativos te preocupas por esas situaciones y empiezas a trabajarlos en tu mente y te obsesionan y estás constantemente repetidamente pensando en eso inmediatamente puedes caer en un tema de ansiedad porque entonces ya se vuelve y se te mete a todo el cuerpo el estrés se te metió al cuerpo implosionas o explosionas y estás sufriendo y después que tú empiezas a tener eso posiblemente podrías caer en una depresión y luego de esa depresión podrías terminar cayendo en pensamientos destructivos es una espiral negativa que tenemos que romper pero la preocupación es el primer momento cuando tú y yo estamos en la mente y decimos no traigo todo pensamiento cautivo de la vida en Cristo Jesús no me voy a preocupar porque Dios cuida de mí di conmigo Dios cuida de mí y cuando tú vives así entonces vas a vivir distinto sabes que me gusta mucho entender Mateo 4 19 que habla claro de las preocupaciones dice pero las preocupaciones de este mundo el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto escucha es solo pon atención las preocupaciones las preocupaciones de este mundo es lo primero el engaño de la riqueza es lo segundo y la codicia de otras cosas se entrometen en mi vida y ahogan la palabra y queda sin fruto la palabra de Dios es tu ancla más segura es tu esperanza pero las preocupaciones y los engaños de las riquezas el engaño que la riqueza conlleva sabes que y todas esas cosas se entrometen y ahogan la palabra y sabes tú necesitas vivir recordando lo que Dios dice de ti yo soy lo que Dios dice de mí puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer y estoy seguro que las cosas que tiene preparadas para mí son mucho más grandes y abundantes de lo que tan solo pudiéramos nosotros creer o esperar porque porque Dios es el que hace las cosas dice Efesios 3 20 quien dice amén verdad que sí dale un aplauso a aquel que puede hacer cosas más grandes y te dice no te preocupes no te preocupes yo tengo el control yo soy Dios ahora sabes que me llama la atención como vivimos esto y es que decía un amigo lo más dañino de la afán y la ansiedad es que ahogan la palabra según esta palabra del sembrador lo que hablábamos ahorita ahoga la palabra y tú vives con la palabra tú respiras por la palabra Dios te habla por la palabra ahora les hago un escenario un poquito más práctico por un momento pensemos que tengo dos escenarios porque así va a ser tu vida diaria tienes un escenario aquí donde ya quedamos tú puedes estar en ese escenario estás ahí tranquilo y estás muy bien en la mente está aquí te vas con tus hijos te vas de vacaciones te vas de descanso pero no sueltas las preocupaciones pero estás intranquilo aunque el entorno sea pacífico tú estás intranquilo y estás inquieto y que van a decir los del chat y que va a decir el que dicen las redes sociales y qué está pasando allá qué pasó en Venezuela y qué pasa y estás sufriendo al final o sea estás sufriéndola constantemente en un lugar de un entorno completamente lindo y en paz pero tú estás angustiado y tú estás con preocupaciones versus una persona que decide confiar en el Señor y todo lo que hace no importa en dónde estés si tú por ejemplo estás en este lugar y vives como acá con la bulla de los carros el tráfico estás sufriendo estás sufriendo eso y peor si vives en Guatemala que es la ciudad del futuro sales hoy llegas mañana y de repente los carros la bocina las motos te quitan y estás eso pero sabes qué si tú tienes el shalom de Dios la paz de Dios puedes estar en una jungla de cemento pero vas a tener paz en medio de la tormenta vas a tener paz en medio del tráfico y tú vas a decir como Isaías 26 3 tú guardarás en perfecta paz hacia aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque te ha confiado quien dice amén es que eso es maravilloso esa es paz práctica para tu vida tú no puedes aceptar esas incomodidades ahora yo les digo algo muchos muchos no decir quiénes muchos nadie me escribió muchos no traigo una carta de Ricky no no muchos muchos no duermen no duermen algunos no duermen por por otras razones pero algunos no duermen por tranquilidad y preocupaciones y escuchen a mí el salmo 4 8 dice me encanta me gusta mucho el salmo 4 8 dice con el teléfono me acostaré y las noticias miraré porque sólo así puedo dormir preocupado ah no no dice eso verdad gracias hermana sabe que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú señor me haces vivir confiado ala qué cosa más bella qué cosa más linda tú escoges tú decides y dices señor en paz me voy a acostar hay mañana ver qué pasa hoy quiero acostarme leyendo tu palabra meditando en ti y entonces tu vida cambia yo sí quiero contarles algo algo que a mí me inspiró mucho en estas series es que nosotros debemos de también compartir cosas que uno vive verdad yo le sé muchas cosas a Néstor pero no voy a hablar de ellas yo quiero hablar de las mías de las que yo sé pero yo quiero contarles un testimonio y fíjense que hace más o menos en 2015 aproximadamente hace muchos años no tienen que obviar yo sé yo sé hace mucho tiempo hacer unas libras pero fíjense que en la sede de antiguo Guatemala hacíamos una reunión de los 70 y nos íbamos a jugar a distintas actividades pero esa vez fuimos al colegio y en el colegio estuvimos teniendo una actividad muy bonita y jugamos ese bendito deporte del fútbol y yo motociclista jugando fútbol verdad ustedes defensa central tallullo como soy entonces estábamos jugando en eso hay algún pique pa 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 y en algún momento no me fijo y mis tacos de los zapatos que usaba mis zapatos de fútbol es más a partir de ahí colgué los tenis pero bueno se me trabaron en la grama sintética giré y ustedes se me destruyó la pierna nadie me botó se me destruyó la rodilla por completo y me tuvieron que operar los pobres hermanos de antiguo Guatemala hubieran visto lo que les costó sacarme en camilla de ahí a la ambulancia y me subieron a la ambulancia o sea no porque no me querían tocar por ser pastor sino que por el peso pero la cosa es que ahora miren ustedes me llevan al hospital me operan dos meses en la después de operado tengo una operación de que hasta acá me perdí movilidad bueno en fin pero en medio de esa situación yo recuerdo que empecé a tener esa recuperación y los primeros 10 días algo empezó a pasar y yo estaba intranquilo principalmente la noche yo sentía que me perseguían yo sentía como que mi suegra me perseguía una cosa terrible o sea de verdad era una perseguidora yo amo a mi suegra vos oíste pero pero una perseguidora una cosa así yo horrible una cosa horrible y se acentuaba en las noches pero una madrugada yo recuerdo que era noviembre una madrugada había mucho frío ¿se acuerdan aquellos picos de frío que a veces hay? había mucho frío yo recuerdo que era tan temprano y mi pie yo no yo no lo podía mover no movía no tenía movilidad o sea con los meses adquirí un poco de movilidad pero yo no podía mover y me agarraba una ansiedad una cosa terrible entonces me levanté de la cama me fui con mis muletas y me fui a una salita familiar y estando ahí yo recuerdo que digo ¿qué hago señor? ¿qué hago? y en eso soy movido a poner un canal de una plataforma digital y buscar una música para adorar a Dios eran las 2, 3 de la mañana y entonces empiezo y pongo una canción y en eso aparece una canción yo tenía un frío ustedes de verdad eran 2, 3 de la mañana horrible y jale una colchita tenía mucho frío y en eso pongo la canción y la canción dice así en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies con su manto mi frío desaparecerá y descansaré y después dice de la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti para mí y a quien quien quiera venir a la gloria de Dios y yo ala miren empiezo a adorar en la gloria de Dios tendrá el descanso para ala miren ustedes una cosa impresionante y empiezo a llorar delante del Señor pero a llorar y empiezo a cantar y literalmente el Señor cubrió mi frío cubrió toda la molestia esa preocupación y me entregué al Señor una madrugada y al final despierto allá muy pues más tarde como a las 6 de la mañana y me paso acá me digo Señor gracias porque anoche me refugié en la adoración y tú cubriste mi frío Padre tu gloria y empecé a darle gracias a Dios y en eso siento un impulso un pensamiento hablarle al doctor entonces ese mismo día como a las 8 de la mañana llamo al doctor y digo mira doctor necesito una cita urgente le pasó algo Antulio necesito una cita y me recibió a las 10 de la mañana y me voy mire doctor fíjese que le quiero contar esto esto me pasa y dice el doctor ay Antulio me dice perdóneme no me di cuenta esa medicina esa medicina tiene efectos de ansiedad colaterales muy fuertes y no a todos les da y yo no puede ser doctor entonces me cambia la medicina y esa noche dormí como bebé me levanté solo cada 3 horas y entonces así duermen los bebes no pero pero miren se me fue la ansiedad se me fue la ansiedad y yo doy gracias a Dios porque saben que Dios usa a los médicos pero el que te indica que hacer es Dios Él es tu protector Él es tu salvador Él es tu guardador Él es tu sanador Él es tu todo Él es todo lo que tienes Él es todo para ti y los hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia saben que eso es lo que nosotros tenemos amigos y por eso sabes yo quiero recordarte que cuando estés pasando preocupaciones tú puedes tener tres posibles resultados cuando confiamos esas preocupaciones a Dios cuando tú decides agarrar esas preocupaciones Las preocupaciones legítimas porque no estoy diciendo que no sean reales son legítimas presupuestos universidades pagos luz agua no sigo más porque te voy a preocupar no ahí lo dejo pero sabes que cuando tú decides dárselo a Dios sabes que termina pasando hay tres posibles escenarios cuáles son los tres posibles escenarios cuando confiamos nuestras preocupaciones a Dios primero lo que te preocupa puede que nunca suceda Saben que la Universidad Penn State en Estados Unidos hizo un estudio a los estudiantes de ese campus y determinaron que el 91% de las preocupaciones de la gente son cosas que no suceden imagínate eso pero te quitan el 100% de tu tranquilidad y tu paz eso te quitan las preocupaciones entonces lo primero posiblemente no sucedan segundo sucede lo que te preocupaba pero no fue tan malo como pensabas Sabes en pandemia nos pasó vimos un panorama sombrío y aquí estamos estás vivo estás guapo estás linda estás sano que más puedes pedirle a Dios no fue tan duro para que sí no fue tan duro tercero sucede pero Dios te llevará a través de esto sabes que Dios te puede llevar en medio de todo mira dice Isaías 43 2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si pasas por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti el fuego no te quemarás ni la llama te abrazará porque Dios está contigo Él ha dicho no te dejaré ni te desampararé ese es el Dios que predicamos ese es el Dios que te digo y que te dice no te preocupes no te preocupes preocupados por nada no te preocupes y amigos yo si quiero con todo el corazón animarlos saben por qué porque creo que Dios nos ayuda en medio de toda situación cuando vengan cosas difíciles como un día que hablando un día con el pastor Germán Alvi yo recuerdo que él me envió un texto Yo tenía angustia en mi corazón y entonces empiezo a escuchar el salmo 107 19 al 20 porque dice cuando cuando se angustiaron dice cuando en su angustia clamaron al Señor el Señor los librió de sus aflicciones envió su palabra y los sanó envió su palabra y los libró eso es lo que Dios hace Dios puede enviar esa palabra tú puedes orar tienes que decir y puedes hacerlo en medio de la angustia Si estás preocupado se lo puedes entregar a Dios si estás preocupado se lo puedes entregar a él decirle papito si tengo preocupaciones me voy a ocupar pero te las voy a entregar a ti amén Quiero contarles que cuando la preocupación me invade hay tres estrategias la primera identifico cuál es el territorio afectado la segunda es que determino a quién dedicaré mi tealtad Pero hay una tercera estrategia que Jesús nos muestra y es que busco la instrucción sobrenatural de Dios para cada día Es Dios el que te permite que tú busques la instrucción sobrenatural de Dios para cada día momento negocio situación o lo que sea que venga a tu vida Sabes que dice Mateo 6 31 34 así que otra vez es Jesús no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos que beberemos que ropa nos pondremos Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su padre celestial ya conoce todas sus necesidades Y luego viene la clave en el versículo 12 Quiero que escuches esto mire que dice el 13 busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesiten Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes para hoy Te das cuenta como Jesús delata como debe de ser nuestra relación con él todos los días tendremos preocupaciones es suficiente suficiente las preocupaciones para el día de hoy porque los problemas del día de hoy son suficientes para hoy No te preocupes de mañana que va a pasar entonces dice aquí busquen el reino de Dios y su justicia entonces cuando tú empiezas a pensar que es buscar el reino de Dios y su justicia que es realmente buscar el reino de Dios justicia ¿Será leer la palabra? Sí, la leo, hay que meternos, hay que estudiarla ahorita estamos entrando próximamente en Vaya con Dios a un libro relacional que les recomendamos altamente que lo escuchen Estamos por entrar y los pastores han hecho un trabajo excepcional preparando un nuevo libro de relaciones que estoy seguro que va a ser de bendición Sí, también es buscar el reino pero realmente en su esencia que es buscar el reino de Dios ¿Qué es? Escucha esto, buscar el reino de Dios primeramente es que Jesús sea tu rey, es que sea el rey de todas las áreas de tu vida No solamente el rey para mi actividad de domingo o solamente tu rey para actividades de familia Es para que sea el centro de todo lo que tú haces y por eso que es buscar el reino de Dios es buscar que sea rey en mi vida En cada decisión sea guiada por Él de tal manera que puedo tener paz de que Él me guía por ese camino ¿Qué necesitas hacer? Es un día a la vez, nosotros como cristianos no tenemos todo el panorama Cristo viene a tu vida y cuando viene a tu vida entonces te dice no te preocupes de aquella eternidad vas a estar bien Y entonces es garantizado, no, es día a día, tú necesitas una palabra de Dios para hoy Y vas a necesitar una palabra de Dios para mañana porque cada día trae su propio mal Y vas a necesitar no solamente para eso pero para cada temporada de tu vida Porque la temporada que hoy estás viviendo no es la misma que viviste el año pasado, el mes pasado Y el empleo que hoy tienes no será el mismo que tendrás mañana, no lo es ¿Qué necesitas tú? Una palabra de Dios para cada temporada, para cada día, para cada hijo, para cada cosa Para todo necesitas una palabra de Dios, para cada cosa de tu vida Yo recuerdo que hace unos años iba a hacer un viaje a China de negocios y solo yo sabía cómo iba Llevaba un poco de efectivo, tarjeta de crédito y llega una persona antigua Guatemala Y Eric Jacobs me lo presenta, unos personeros de China, entonces me dice mira Antulio te los quiero presentar y les hablo, ellos me recomiendan una de las tres empresas Que yo iba a ver porque en mi parte bioocupacional en ese momento iba a hacer un negocio con China Creía yo y entonces en eso llega un amigo y me dice Antulio no sé qué viene para vos Pero dice el señor ve y compra sin dinero Yo no puede ser, solo yo sabía que iba con mucha fe y sin un len, puro chinino, puro chinito, chinun len No me daba nada, o sea un poquito para gastos, era todo A los tres meses negocio cerrado, se completó el negocio pero había una palabra de Dios Y si tú tienes una palabra de Dios lo tienes todo, si te tengo a ti lo tengo todo Mi amado y mi tesoro, ese es Jesús, amén Y por eso, ¿qué necesitas hacer en tu vida? Pero una palabra de Dios Pero ahorita hay un cambio de ciclo y Dios me está inquietando ¿Y sabes qué me impresiona? Que le digo yo Y empiezo a ver todo, empezamos a ver el asunto financiero Hablo con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, con mi mamá Y con mis familiares cercanos, con mis amigos, pastores Y en eso me dice mi esposa Mira gordo, ya le pediste una palabra a Dios ¿Cómo que gordo? Pero entonces le digo, papá puedes tener razón Fíjate que no, Dios es el hombre, Dios es el pastor Y sé que le tengo que pedir una palabra a Dios Sí tener razón Y en eso ustedes, estoy escuchando A mí me parece fascinante escuchar la palabra Hay que leerla, a medio día yo trato de leer y subrayar Pero en la mañana yo me conecto con Dios oyendo la palabra Estaba escuchando que le decía, estés Digo Señor, pero la noche anterior le digo Señor dame una palabra Tienes razón mi esposa, vaya pues Entonces Señor, ayúdame Y en eso, al día siguiente escuchando Eclesiastes Que es uno de mis libros favoritos Tanta sabiduría para gente madura y jóvenes y ancianos Todos juntos Y entonces empiezo a escuchar Y en eso, el oyendo Eclesiastes se calla Y se silencio ¿Qué pasó? Hoy entiendo que Jesús me estaba llamando la atención Y se calla el audio del teléfono Y eso me volteo Y de repente vuelve a encender Y dice, mejor es el fin del negocio Que el principio Mejor es el quebrantado de espíritu Que el altivo Y yo, oh Señor Ahí hay una palabra Pero Dios tuvo el detalle De pausar para que yo escuchara Su indicación Y Dios quiere que tú lo escuches Y que pauses Y que sepas ¿Qué quiere para tu vida? ¿Qué quiere para el momento? ¿Qué quiere en esta situación? Y tú le digas Señor Quiero escuchar Quiero buscar el reino tuyo Y tu justicia Y buscar todas las cosas Porque todo lo demás Me será añadido Quienes reciben palabra de Dios Amén Quienes reciben Y dan un aplauso a aquel Que sigue hablando hasta el día de hoy Dios quiere hablarte Dice la Biblia Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Por eso tú necesitas Una palabra de Dios Tú necesitas escuchar a Dios Eso es buscar el reino de Dios Y su justicia 6, 6, 6, 30, 20 Tus oídos lo escucharán Detrás de ti una voz dirá Este es el camino Por el que debes ir Ya sea a la derecha O a la izquierda Dios te va a guiar Ese es el Dios Que aquí predicamos Queridos amigos Y por eso Quiero que pongas atención En esto Quiero que escuches Esta frase Que he construido Para dejártela en el corazón Al final Debemos tomar medidas Prácticas Para cambiar Cosas de nuestra vida Buscar ayuda Pero sobre todo Buscar apoyo En esta comunidad de fe Y poner absolutamente Todo en manos Del Señor Jesús Quien nos da Las estrategias Para superar Preocupaciones De este mundo Espiritualmente Debemos orar Alabar Y buscar la presencia De Dios Hoy Mañana Y siempre Porque basta Cada día Su propia preocupación Amén Mira como termina Primera de Pedro 5, 7 al 10 Y dice Pongan todas Sus preocupaciones Y ansiedades En las manos de Dios Quiero que lean esto Leamos esto otra vez Por favor Todos juntos aquí En cada una de las sedes Que nos acompañan El día de hoy Quiero invitarlos A que leamos juntos aquí Y que dice Pongan Vamos a leerlo otra vez Por favor Quiero que lo lea con fe Que dice aquí Pongan todas Sus preocupaciones Y ansiedades En las manos de Dios Porque Él Cuida de ustedes Y luego dice En su bondad Dios los llamó A ustedes A que participen De su gloria eterna Por medio De Cristo Jesús Entonces Después De que hayan sufrido Un poco de tiempo Él los restaurará Los sostendrá Los fortalecerá Y los afirmará Sobre un fundamento Sólido Un aplauso Aquel Que hace las cosas Posible Que dice las cosas Que no son Como si fueran En el nombre de Jesús Levántese aplauso Es aquel Que es tu todo Es aquel Que es tu Señor Así es Y quiero invitar A la banda Que nos acompañe Porque hoy quiero hacer algo De verdad distinto Creo que traigo Una comisión De parte de Dios Porque algunos de nosotros Posiblemente estamos En negación Algunos de nosotros Tal vez estamos Diciendo No, no, no Todo está bien Y peor Si tenemos disciplina Cristiana Hola hermano ¿Cómo estás? Gloria a Dios Gloria a Dios Todo bien Y estás derrumbado Por dentro Y estás preocupado Por dentro Y de repente Tienes recursos Pero te angustian Las inversiones Dice Aumentan los bienes Aumentan las preocupaciones De repente Estás sin labores O sin empleo De repente Tienes un problema Con un hijo Un problema De un cónyuge Yo no sé Pero el Espíritu Santo De Dios Si sabe Que es lo que puede Estar pasando Él si sabe Que es lo que puede Estar sucediendo Él si puede Traer la paz Que sobrepasa Todo entendimiento El shalom de Dios Que es el shalom de Dios No es la ausencia De conflicto Únicamente La paz de Dios Porque esta serie Se llama paz mental La paz de Dios El shalom de Dios Es provisión Es dirección Es protección Es tranquilidad Es paz de Dios Y la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará tu mente Y tu corazón En Cristo Jesús Amén Quiero hacerte una pregunta Y hoy Especialmente hoy Yo quería dejar Un espacio Al final Para que tú Puedas Encontrarte Con el Espíritu Santo De Dios Y que puedas Pensar Y entregarle Tus preocupaciones Hace muchos años Muchos Muchos años Yo cantaba Una canción Que para mí Era tan linda Que decía Echa toda mi ansiedad Sobre Él Siempre cuidara De mí Él es mi paz Lo sé Yo derramaba De jovencito Ya tenía preocupaciones Cinco trabajos Cuando empecé Recién casado Cinco trabajos Y me preocupaba No tenía nada Vamos para adelante Y esa canción Echando Toda su ansiedad Sobre Él Todas tus preocupaciones Porque Él cuida de ti Yo te voy a decir algo Yo siento Cuando Dios dice Hay cielos abiertos Y hoy hay cielos abiertos Hoy Dios está haciendo Algo nuevo Y tú no te has dado cuenta Hoy Dios está abriendo Ríos en lugares desertos Hoy Dios está haciendo Nuevas cosas No lo percibes No sé tú Pero yo sé Sé y siento Que la presencia De Dios está aquí ¿Cuál es tu parte? Entregarle a Dios Todas tus preocupaciones Todas tus ansiedades Todas tus angustias Y decirle Señor Ya no puedo con ellas Ya no puedo con ellas Y sabes que Él te va a devolver paz Bendición Y lo más probable Es que cuando salgas Todo va a estar igual O no No lo sé Lo que sí te puedo decir Es que tú sí puedes salir distinto Y decir Tengo paz No importa lo que venga Tengo paz Porque Dios cuida de mí Y que tú Escojas a Jesús Sobre las preocupaciones Su reino Sobre la angustia Sus principios Sobre el mundo Y puedas decir Dios Aquí estoy Delante de ti Quiero invitar a que En un momento de intimidad Bajemos luces Para que tú y Dios Se puedan encontrar En un minuto Entregarle a decir Espíritu Santo Muéstrame En donde Necesito de ti Y luego Vamos a cantar La canción Que la banda ha preparado Que dice Va Quiero proclamar Jesús Tu nombre Porque el nombre De Jesús Trae salvación Después de este minuto Conforme tú Vayas sintiendo Esa paz Vas a empezarte A poner de pie Después de este tiempo Del Señor Toma tu tiempo Brevemente Si tú necesitas Pasar al frente Un momentito Y entregar aquí Porque es tal Tu preocupación Y necesitas Lo puedes hacer Así como hay gente Que ya está en cada aquí Y en cada una de las sedes Si quieres pasar Y entregar Todas tus ansiedades Te invito a que pases Hay pastores aquí Que pueden orar Brevemente por ti Si necesitas Esa oración Si necesitas Ese espacio Y quieres pasar Un momentito Pasa Pasa Vamos a entregar Esas preocupaciones A Dios Y decir Ya no más Puedes hacerlo Con confianza Puedes hacerlo Señor Aquí estoy Y ponerte delante De Dios Así es Trae esas ansiedades Trae esas preocupaciones Tráelas aquí Vamos Tráelas al Señor El Señor dice Ya no más preocupaciones Ya no más Yo estoy a cargo De ti Dice el Señor Yo estoy a cargo De ti Yo estoy a cargo De ti Gracias Así es A cada persona Y alma Que está en depresión Él hace libre Hoy hace libre En la sed de Dios Hace libre Eso es lo que Jesús hace Él hace libre Jesús tu nombre Así es Así es Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Padre Por lo que estás haciendo Señor Tú estás recogiendo Esas ansiedades Recogiendo Esa preocupación Recogiendo Esa depresión Y entregando Tu shalom Entregando Tu paz Entregando Tus bendiciones El Señor Te está diciendo No te preocupes Yo estoy a cargo De tu vida Yo te tengo apartado Desde el vientre De tu mami Yo te pensé Antes de la fundación Del mundo Ya no te preocupes Dice el Señor Ya no te preocupes Dice el Padre El Padre dice Ya no es tiempo Necesitas mi identidad Necesitas ponerte en mí Esa lealtad Y confiar tus tesoros A mí Porque yo cuido de ti Yo cuido de ti Gracias Jesús Y ahora empieza A declarar El nombre de Jesús Empieza a declarar En el nombre de Jesús Él se está derramando Su Espíritu Santo Lo está haciendo Haciendo Hace, haz Y pronuncia El nombre de Jesús Así es Jesús Gracias Luz en tinieblas La libertad Lo clamo en los montes Y en la ciudad Jesús vencer En tinieblas Y a toda potestad Sobre el mío La envidia Su santo nombre dijo Jesús Jesús Lo clamo en los montes Y en la ciudad Jesús en tinieblas Y a toda potestad Vamos Lo vas a declarar Sobre tu familia Vamos Dile al Señor Gracias Jesús Así es Declara el santo nombre Proclamo en los montes Y en la ciudad Proclamamos el nombre de Jesús La paz de Dios La paz de Dios Así es Sobre mi familia Su santo nombre dijo Jesús Una vez más Dile Jesús Tu nombre Jesús Tu nombre Vamos iglesia Es poderoso Y danos Sal Rompe cadenas Luce en tinieblas La libertad Jesús Tu nombre Es poderoso Y danos No me cadenas Luce en tinieblas La libertad Gracias Jesús Gracias Padre Hoy bendecimos Tu nombre Jesús Y te escogemos A Ti Señor Buscamos primeramente El reino De Dios Y su justicia En cada momento De nuestra vida Y Padre Hoy en este lugar Dejamos ansiedades Preocupaciones Dejamos todo Pensamiento negativo Dejamos toda situación Que es contraria A los planes Que Tú tienes Para mí Que son planes De bien y no de mal Y recibimos La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Muchas gracias Padre Muchas gracias Espíritu Santo En el nombre De Tu Hijo Jesús Padre Oramos Y declaramos Que esta serie Será de tremenda Bendición Padre Para mucha gente Que serán libres Que serán bendecidos Que Tú rompes cadenas Como sólo Tú Lo puedes hacer Jesús A Tu nombre Gloria A Tu nombre Honra A Tu nombre Poder Y Majestad Jesús Muchas gracias Y terminamos Este tiempo Dándole una ofrenda De palmas A que Él vive Que vive Y permanece Para siempre Más fuerte El aplauso Iglesia Vida Más fuerte El aplauso A Jesús El Autor Y Consumador De la Fe Muchas gracias Padre Muchas gracias Señor Ah que tiempo Más rico Yo quiero invitarte Por favor A que Tú compartas Esta serie Con amigos Haces trabajo Evangelístico Envíale todos Los mensajes De esta serie A los que puedas Porque sé Que hay gente Que va a ser libre En el nombre De Jesús ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes dan Un aplauso al Señor? Así es Iglesia Vida Real Que extraordinario Tiempo el que Dios Nos ha regalado Y quiero contarles Que saben ustedes Que Mateo 6 19 21 Dice así Dice algo Es muy lindo Porque Jesús Ya se los había leído Habla del dinero Y las posesiones Pero dice No almacenen Tesoros aquí en la tierra Donde las polillas Se los comen Y el óxido Los destruye Y donde los ladrones Entran y roban Almacena tus tesoros En el cielo Donde las polillas Y el óxido No pueden destruir Y los ladrones No entran a robar Donde está tu tesoro Ahí estarán También Los deseos De tu corazón ¿Y qué quiero explicar Con esto? Escucha Cuando tú Eres retado A hacer tesoros En el cielo Tienes que hacer Un tipo de cambio Un cambio De moneda Si tú Has salido De Guatemala O has salido De viaje Y vas a otro país Por ejemplo Un día En ese viaje En China Yo iba a unos dólares Que no pude cambiar No me servían De nada De nada En ese país Tenía que ser El tipo de cambio Por eso es que La Biblia dice Ganen amigos A través de las riquezas Injustas Para que cuando Estas falten Estos las reciban Hay un tipo De cambio Que hacemos Cuando tú Diezmas Ofrendas Y traes primicias Lo que haces Es hacer un tipo De cambio Y estás Mandando Trasladando Abonando Tus riquezas A las riquezas Eternas Y las estás haciendo Un tipo de cambio Distinto Y por eso creo Y además Dios bendice El 90% De aquí Imagínate Qué negocio Es extraordinario Lo que hacemos Dios Sigue siendo Dios Con Él No perdemos nunca Y por eso Quiero invitarte A que con fe Y confianza Ores Por esos diezmos De ofrendas Y diga Señor Quiero entregarte Estos diezmos De ofrendas Señor Porque estoy haciendo Tesoros En el cielo Señor Estoy llevando A ti Señor Amigos inclusive Porque estos recursos Se usan Para proclamar Tu nombre Tu palabra Para poder pagar Programas de televisión Radios En fin Tantas cosas Que has puesto En nuestras manos Pero que son Tuyas Padre Bendecimos A cada ofrendante Cada diezmador O a cada persona Que por primera vez Trae una ofrenda Bendícelos Y prospéralos En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Quiero invitarlos A que puedan pasar A los buzones Donde tenemos Destinado Para que usted pueda Entregar sus diezmos Y ofrendas Y adicionalmente Van a salir en pantalla Los números Para que ustedes puedan Ofrendarse Y lo desean hacer Por esa vía Jesús 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 Su nombre Es poderoso Vida Viva los ás Rompe cadenas Luz en ti niebras La libertad Jesús tu nombre Es poderoso Viva los ás Rompe cadenas Luz en ti niebras La libertad Jesús tu nombre Es poderoso Viva los ás Rompe cadenas Luz en ti niebras La libertad Luz en ti niebras Viva los ás Viva los ás Viva los ás Viva los ás